Todo político, desde un edil hasta un presidente de un país como el nuestro o director de la ONU, no sé, cualquiera que sea, todo político siempre ensaya sus frases, siempre planea y libretea todo lo que va a decir y el oficio de uno como periodista justamente es desenmascarar un poco eso. Cosa que usted hizo de una manera muy, muy peculiar con la exministra Karen Audinen, creo que es uno de los episodios que más recordamos todos, cuando ella toma un vaso de agua y dice lo veo perfectamente. Oiga, le voy a contar la historia detrás de eso. A ver, por favor. Bueno, déjenme los contextualizo rápidamente a los que nos estén viendo. Mire, Karen Audinen, ministra de las TIC, gobierno duque, llega al tablero de Noticias Caracol en la mañana a venderme su gran programa de llevar internet a escuelitas de los sitios más apartados y pobres de Colombia. Y promete que va a cumplir, porque yo la pongo contra el tablero y le digo, pero cumpla y prometa y dígalo acá y no sé qué y comprometase y me contesta cuando, cuando, si no cumpla. Cuando no cumpla. Usted le dijo que no se le iba a caer la señal. Sí, que no se le caiga la señal. Y entonces, dice la señora, dijo sí, palabras más, palabras menos, si no vengo voy, me voy para el cementerio. Veo al cementerio. Pues cuando estalló el escándalo de que se robaron las setenta y pico mil millones de pesos que se habían destinado para eso, pues resulta que, pues yo la llamé, oiga, venga, ahora sí, y por qué no viene. Ay, si no. Respóndale al país. Entonces, me acuerdo mucho, entonces, que, yo tuve una discusión interna, porque esto fue un consulto con los jefes, ¿no? Caramba. Y entonces, cuando dije. Esto también. Y entonces, saqué la llamada al aire y yo fui y dije, me van a echar. Y entonces, resulta que, la llamé y bueno, no contestó la cosa, y va, ministra, la pi, eso sonaba, pi, pi, nunca contestó. Conteste, ministra, conteste. No contestó. Pues después de eso, y ahí viene lo que te voy a contar detrás de lo que ocurrió con la llamada de... Que Néstor Morales los conectó. Néstor Morales la invitó al... Al programa de Blu. Yo no estaba preparado, yo no sabía. Es más, yo dije, oye, ¿por qué no me invitan? Sí. Pero Néstor Morales, yo admiro mucho a Néstor Morales, la verdad, sé que es un periodista de amores y odios en este país, pero yo le admiro mucho su olfato y su sagacidad y su agudeza. Y yo estaba, a mí la boca se me hacía agua, con ganas de preguntar a la ministra, pero yo estaba, haga de cuenta que estaba como invitado y espectador, porque él la estaba entrevistando allá en Blu. Y yo estaba así, y este loco, Morales, que es un sagaz de miedo, pues le dice al director de noticias de Caracol, Juan Roberto Vargas, oye, ponga a Juan Diego que le pregunte. ¿No? Y entonces, entonces me dicen a mí, Juan Diego, le voy a preguntar al... a la ministra. Sí. ¿Todos? Sí, 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 sí. Claro, como que yo, y en ese momento uno también como que, miércoles, y ahora yo que, bueno, venga, a ver cómo le pregunto, qué le pregunto, cómo organizo esto en segundos. Y entonces, me pongo allá en el tablero y lo demás, y ahí es cuando viene toda la antesala, ¿no? Y le va a presentar a alguien que usted conoce muy bien. Sí, 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 no. Cuando ve a esa señora en la pantalla ahí. ¿No? Es más, era mejor lugar el cementerio en ese momento. Sí, enterrarse. Sí, sí, sí. Si se la sepultaran, ¿no? Sí, claro. Ahora entiendo por qué lo dijo, y tenía toda la razón. Pues por lo menos sí enterró sus aspiraciones públicas, por lo menos en, ¿no? Las sepultó. Sí, sí, sí. Claro, después de eso. Quedó desconectada. Sí. Y ese hecho, pues yo lo hice y me importó, qué es lo que quería decir, no me importó perder el trabajo. Yo le dije, aquí me van a echar. Entonces, pues después de eso, pues caracol. Nunca había hecho una cosa. Sí, sí. Nada más había hecho una cosa de esas. Y pues allá eso fue un temblor allá. Claro. No, caracol es muy ortodoxo, ¿no? Y es muy políticamente correcto. Entonces, pues eso fue un atropello, ¿no? Una salida ahí. Una salida terrible. Sí. ¿Cómo le van a hacer eso al poder, al gobierno? ¿Cómo le van a hacer eso a los niños, más bien? Y bueno, ¿pero qué le dijeron entonces? No, 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 eso fue, en fin. Pues que no, que eso no se podía hacer, que era una vergüenza, ¿no? Que había sido una vergüenza para el canal. Y entonces, pero a mí me salvó, creo yo, a mí me salvó. Néstor. En eso me salvó Néstor. Pero me salvó fue la gente. Porque eso se volvió tendencia. Sí. 50 mil memes. Y pues, caracol. Lo mostraban a usted con boya. Que además caracol le suelen, a veces injustamente, pegar muy duro en las redes. Y por primera vez fuimos tendencia positiva. Las redes. Y como tres días, una semana. Sí, fue un buen tiempo. Y entonces, pues, digamos que pasó el coso. Pero me llamó la atención era que yo, desde esa época, mi nicho siempre han sido señoras, ¿no? Nos dimos cuenta subiendo las escaleras. Señoras y tal. ¿El mío no? Mi mamá sí. Su mamá debe ser fan mía. Más suya que mía. Sí, sí, para eso. Y entonces, empezó a saludarme pelados. En la calle. Y así me, eres mi sensei. Uno. Ah, no. Fue una muchacha. Fui yo a un café, ¿no? Tomarme un café, ¿no? Sí. No digo la marca, pero tomo un café. Y la vendedora, mire usted la maravilla, que es lo que es la gente y lo que puede uno lograr hacer con cosas. Cuando decide salirse y romper el molde, ¿no? Y así pongo que arriesgo el trabajo. Me dijo, se lo regalo. Por lo que hizo con la ministra. Oh, caramba. Y yo, gracias. O sea, la vendedora, ¿no? Sí. Cosas como esas que, pues, al final son lo que a uno le da retribución. Ajá. Le retribuyo un poco de cariño y como que... Sí. Porque yo duré una semana, pues, con ese problema ya en la oficina. Duré como una semana cabezón, ¿no? No, imagínese, Karen. Ajá. 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 Ajá.